¡SUSCRIBETE! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú ¡Muy buenas a todos, culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la lista de convocados, para el partido que tenemos esta noche muy importante fuera de casa contra Almería ¡Ojo! Hay una ausencia muy importante la de Ronald Araujo cuentan que el defensa uruguayo arrastra molestias en la rodilla, vamos que no se lo cree nadie, Araujo está fuera el Barça lo va a vender ¡Vamos a por ello! Pues bien, con el 1 Ter Stegen, con el 2 Joao Cancelo, con el 5, Inigo Martínez con el 7, Farrán Torres con el 8, Pedri con el 9, Robert Lewandowski con el 11, Rafinha con el 13, Iñaki Peña con el 14, Joao Félix con el 15, Christensen con el 16, Fermín López con el 17, Marcos Alonso con el 18, Orión Romeo con el 19, Vito Roque es que lo de Vito no tiene nombre ahora vamos a hablar de una noticia de un bulo, mejor dicho que acaban de lanzar sobre el pobre chaval con el 20, Sergi Roberto con el 25, Jules Koundé con el 27, nuestro crack canterano la ninja mal con el 30, Marc Casado con el 31, Coshin con el 33, Cuba y con el 39, Héctor Ford por cierto, un periodista palmero de Xavi acaba de lanzar un bulo sobre Vito Roque cuenta que el español ha rechazado a Tigrinio por 10 millones de euros es decir que el equipo catalán no quiso comprar a Vito Roque ni por 10 millones de euros yo de verdad me estoy preguntando a quien ha matado Vito Roque de verdad que que me lo estoy preguntando en Brasil están flipando con el maltrato que estamos dando al chaval aquí vamos a ver Vito Roque la estaba rompiendo el Atlético Paranense si o no si es verdad Vito Roque era titular en la selección brasileña si o no si es verdad ha jugado muchos partidos de titular con la selección brasileña antes de de venir al Barça entonces ¿qué mierdas estamos contando aquí? ¿qué bulos estamos lanzando sobre el pobre chaval? lo ha dicho el gran Luis Enrique filtra informaciones y te defenderán los palmeros ahí lo dejo y ahora vamos con lo más destacado la herruina de prensa que ha dado ayer el arense pebe al partido de esta noche contra Almería el rey de las excusas vamos a por ello Josep Capel de Radio Nacional buenos días Chavi buenos días el objetivo de la próxima temporada es cambiar evidentemente para mejorar pero a la espera evidentemente de muchas cosas entre otras el cerco financiero lo que se puede hacer o no para que puedan entrar jugadores tienen que salir se esperan pocos cambios pero significativos o bastantes cambios respecto a lo que es la plantilla actual no lo sabemos todavía porque tenemos que ver la película de cómo está la situación económica y cómo está la situación de Fairplay y a partir de ahí decidiremos pero insisto es que no es el momento de comentar esto ya sabéis que yo soy abierto y me explayo mucho muchas veces demasiado pero no es el momento no te puedo aportar nada no es el momento Víctor Buenas tardes Chavi Víctor con la cadena COPE con la baja de mañana de Gundogan por sanción cumple su primer ciclo de tarjetas ¿cómo te afecta eso para tu medio campo y con esas rotaciones que has avisado que harás para mañana ¿entran rotaciones una por línea al menos de los jugadores mañana que juegan en Almería? Gracias Sí, habrán rotaciones no sé si una por línea en este caso no lo he mirado bien pero sí alguna obligada como la de Gundogan pero tenemos tenemos gente para que descansó el otro día que no participó y que necesitamos gente fresca en este sentido Hola míster Buenas tardes Alejandro Segura de Radio Marca a colación del centro del campo que comentaba ahora Víctor el otro día contra la Real Sociedad vimos a Pedri que estaba en el doble pivote junto a Christensen y en los últimos partidos es verdad que Pedri ha estado más en la base de la jugada que en la media punta no sé si te gusta más Pedri más abajo en la base de la jugada que en la media punta o son situaciones del juego y por eso está un poquito más abajo para empezar jugada gracias Sí, depende del partido el otro día nos apretaban muy bien muchas veces no nos apretan en nuestra construcción y él puede jugar más arriba con solo un pivote ya te vale para construir el juego y progresar el otro día necesitábamos que bajara él en la base para construir el juego en las dos nos gusta pensamos que es un futbolista que si está muy bien es diferenciar y tanto en la base como en el último tercio de la jugada futbolista muy importante Buenas tardes Míster Alfredo Martínez Onda Cero Buenas tardes Esta semana ha sido tres partidos seis ruedas de prensa un año con muchas vicisitudes ¿se te está haciendo larga a nivel personal? ¿Tienes ya ganas de que acabe esta temporada? No, tengo ganas de clasificarme de segundo puesto tengo el objetivo intacto todavía tengo ganas de eso sí eso sí no, estoy bien estoy tranquilo estoy bien y pensando en el partido de mañana Robert Hernández Sí, hola Xavi Hola Albert Hernández de Televisión Española dices que no es momento de hablar de la próxima temporada porque todo dependerá de entradas salidas de lo del fair play pero si fuera por ti ¿hasta qué punto harías cambios? O sea Bueno, pues no te lo voy a contar a ti se lo cuento a Deco Fácil Al Ex-Pintanel Hola Xavi Buenas tardes Al Ex-Pintanel la relevo Yo te quería preguntar sobre esto simplemente si lo que has hablado con Deco con la Comisión Deportiva si te han transmitido buenas sensaciones es decir si tú le has propuesto mira, me gustaría reforzar esto esta posición y la otra y si ellos la respuesta ha sido decir intentaremos traerte lo que piden si el presidente siempre es positivo Deco también pero bueno la situación económica nos marcará otra vez la planificación deportiva esto pues lo sabéis todos ¿Qué tal Xavi? personalmente m'agrada y la idea sí la idea es que seguixi con nosotros y como mínimo faci la pretemporada David Bernabéu ¿Qué tal Xavi? Hola David Bernabéu Diario Sportsport TV ¿Cuál es el mensaje de la entrada del Barça hacia el barcelonismo que seguramente vive un momento un tanto bajo porque además de ver cómo termina la temporada ve que su eterno rival pues puede volver a ganar una Champions ha ganado la Liga y va a fichar a Mbappé tú has estado en los dos o sea has estado en los dos lados acabaste estuviste en un Barça que acabó con los Galácticos luego estuviste en un Barça lleno de grandes jugadores que dominaba este juego ¿Cuál es el mensaje? ¿Se va a poder competir contra esto en los próximos años? Sí lo vamos a intentar yo pienso que que el culé el barcelonista el aficionado el socio debe entender que la situación es muy difícil la situación es complicada sobre todo a nivel económico para competir con los máximos competidores tanto en Madrid en España como en Europa nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás que cuando venía el entrenador le decía quiero este 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 esto no ahora no es así ahora no es así entonces no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes que tienen situaciones de fair play muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra entonces el barcelonista lo tiene que entender yo lo entiendo como entrenador así lo ha hablado con el presidente con Deco y nos vamos a ajustar a eso eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos pero esa es la situación del Barça en estos momentos entonces yo pienso que el culé el aficionado debe entender que necesitamos estabilidad que necesitamos tiempo pero que intentaremos y haremos cosas buenas para competir de pena el Barça le ha gastado a este tío 280 millones en fichajes por cierto sabéis porque hoy tampoco va a jugar Vítor Roque contra la Almería porque Xavi tiene miedo a que Tigrinho marque dos goles y le deje retratado y ahora se vamos con el temazo principal bombazo de última hora duro golpe a Real Madrid se acaba de confirmar una de las mayores humillaciones en la historia del club blanco aparte de las humillaciones de Kylian Mbappen a Real Madrid que no paran sigue chuleando al club blanco con el tema de los derechos de imagen etc sigue sin firmar uno de los cracks más deseados por Florentino Pérez aparte de Kylian Mbappen acaba de dar carabazas al Madrid y me estoy refiriendo a nada más y nada menos que al brutal lateral izquierdo canadiense del Bayern Múnich Alfonso Davies una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el lateral canadiense está a un paso de renovar con su actual club el Bayern Múnich confirmando de esta manera un golpe histórico al Madrid de Florentino Pérez esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos vamos